Música Mi nombre es Pablo Alberto Juárez, tengo 45 años, 25 años de servicio acabo de cumplir, me tengo la división antidrogas, estoy aquí porque trabajo en la plastilina y ganamos el concurso de nacimientos. Iban a ser 18 figuras, realmente fueron 14, fueron alrededor de 4 días en hacer las figuras y montarlas y un día y medio en montar. Fue plastilina y todas las figuras de plastilina tienen un esqueleto de alambre, para que no se queden después de eso, se utilizó una plastilina de colores para darle color, para la que sea más vivo, y no solo color para que no piensen que es barro, y se les dio un laqueado de laca plástica transparente para que el calor no las deshiciera o llegase a tener polvo, acumulación de polvo. Bueno, yo trabajo en la plastilina desde los 5 años, entonces las figuras empecé a trabajarlas, empecé con todos los retoreros, después empecé a hacer figuras de personajes, carros, y después fueron superhéroes, hasta llegar a un momento en que crearse personajes diferentes. Básicamente uso mis manos, para darles formas a algunas situaciones, detalles, uso parios de dientes o un cúter en la sombra de plastilina, ya depende de lo que materia se utiliza, pero básicamente utilizo más mis manos y algún aprieto con punta que me acomodo más con los palillos de dientes. Todas las figuras que realizo, por lo general siempre las obsequio, y esta vez voy a hacer una figura de un policía federal para que mis compañeros hagan la dinámica para ver quién se la puede ganar. Entonces, este es mi opinión, entonces. ¡Gracias!